qué tal amigos de youtube hoy les traigo cómo bloquear nuestras aplicaciones a partir de ésta que se llama cerradura o upload lo único que vamos a hacer es instalarla no pesa mucho de hecho pesa un poquito más de 2 megabytes y tiene una buena calificación que es de 4.4 me parece si lleven 4.4 pues esto le sirve ya que si ustedes no cuando ustedes lo dejen y alguien se sepa su contraseña de su celular pues ustedes poder bloquear sus aplicaciones pueden bloquear la cámara la play store para qué nadie pueda descargar aplicaciones que ustedes no quieran bueno pues una vez instalada la vamos a abrir si esperamos a que abra perdón se tarda un poco pero como estoy grabando con él bueno pues una vez abierta nos va a pedir una contraseña en su caso le pueden poner una contraseña súper difícil de que ustedes quieran pero ahorita le pondré esta nos vuelve a pedir contraseña de verificación y nos pide nuestro correo bueno pues una vez aquí lo que va a crear un perfil le vamos a dar aquí en donde está la lunita más el símbolo demás y nos mandará aquí esperamos y aquí vamos a bloquear las aplicaciones que nosotros queremos que nadie entre o casi a si por ejemplo yo voy a bloquear los ajustes para que vea cómo funciona si pueden bloquear el wifi bluetooth redes móviles sincronización mensajes la galería pero cuando bloquean la galería también se bloquea la cámara entonces ya ustedes de ustedes depende de cual quieran bloquear y lo único que que vamos a hacer es palomea palomear a tocar donde está la palomita y donde ven aquí estos cuatro este cómo se dice iconos bueno pues el primero le sirve para actualizar su lista el segundo le sirve para bloquear o desbloquear todo ya los de ustedes depende cual quieran utilizarse el tercero le sirve para buscar alguna aplicación en específico y el tercero es para poner el nombre del perfil y por ejemplo yo voy a poner roeba y por ejemplo yo voy a poner roeba le damos en aceptar y le damos hacia atrás y como les digo le vamos a dar en la palomita y se guarda bien después de que hayamos salido de nuestro perfil que hayamos creado simplemente le vamos a dar en otra lunita y le vamos a dar en mi caso prueba o en el de ustedes el nombre que le hayan puesto se cargará y se pondrá las los ajustes que ustedes hayan puesto en esta aplicación en mi caso yo solamente bloquee ajustes si para comprobar nos vamos a ir a los ajustes bueno en mi caso yo le puse eso eso y esa parte y como ven aquí les pide la contraseña y entran yo les aconsejo que no lo pongan el de la huella eso solo estaba probando bien volvemos a la aplicación cada vez que entran a la aplicación le pide una contraseña la que ustedes le pusieron si bien esto para que sirve bueno pues aquí ustedes van a poder ocultar fotos videos ponerle personalizar también la aplicación si aquí en configuración van a poder cambiarle el modo de bloqueo pueden poner contraseña o pueden poner patrón si en mi caso voy a poner simplemente esta y ya esta regresamos como lo vamos a hacer para poder ocultar fotos o y videos o lo que ustedes quieran en mi caso yo ya oculte esta lo único que van a hacer es ponerle aquí donde está el símbolo de más y nos mandará directamente a donde están nuestros videos simplemente vamos a poner vamos a seleccionar uno y le vamos a dar donde está el candado y nos dirá que si estamos seguros de meterlo a la almacén le dan en aceptar y como ven ahí está y aquí nos van a aparecer todos los videos que se hayan ocultado de nuestra galería como no le vamos a hacer para desbloquearlo simplemente le vamos a iniciar y le vamos a dar donde está el candadito abierto y le dan en aceptar y ya no va a estar ya será disponible otra vez en nuestra galería igualmente con las fotos va a ser exactamente lo mismo simplemente la van a seleccionar y van a hacer lo mismo bien ahora también esta aplicación tiene una versión premium todas estas funciones son premium pero para que no te cobren te mandan anuncios así como dice aquí disfrute de nuestras disfrute de funciones premium de forma gratuita y vea los anuncios para que nos apoyen ustedes deciden o igualmente pueden no no usar las funciones premium ponerlo solo en básico y no tienen anuncios pero pues ya depende de ustedes o también pueden pagar al mes o al año y no tienen anuncios o sea ustedes ya deciden estas son todas las funcionalidades premium que en mi caso no esta nada mal recibir un un anuncio y no pagar y tener funcionalidades premium si bueno pues como ven esta super bien la aplicación y nos ayudarán con nuestra privacidad bueno pues espero les haya servido si necesitan algo más díganmelo suscríbanse a mi canal regalenme un like con